Hola que tal a todos, como están? Bienvenidos en este delicioso jueves. Muy agradable, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas, ¿cómo andamos? Gracias por escucharnos y por vernos también en estos momentos a través de Radio Delfín 88.9 FM en nuestra página de Facebook y también ya estamos transmitiendo para ti en sana distancia desde casa, totalmente en vivo, dándote la bienvenida hoy bañados y peinados para acompañarte en este espacio. Soy Miridiana Droyet y agradezco a quien me acompaña desde los controles técnicos. Me encanta porque estos temas extraordinarios que escuchamos durante esta semana han sido a cargo y colaboración de mi queridísimo Carlos Cadepa, quien se encuentra ya en los controles técnicos y por supuesto también desde el área transmedia. Quien hace posible que hoy nos podamos ver a través de nuestra página de Facebook es Rafael Rejón, a quien le envío un enorme saludo y sobre todo también a quien agradecemos y reconocemos el gran trabajo que realizó ayer con este video. Espero que ustedes pudieron apreciar a través de nuestra página de Facebook, ahí está la transmisión en la cual pues se hizo de alguna manera este video especial para conmemorar el Día Internacional de la Iluminación de la Violencia contra la Mujer. Así que muchas gracias Rafael Rejón por todo ese apoyo brindado, también a nuestro señor productor Marco Antonio Guerrero, a quien le enviamos un enorme saludo, y a nuestro director general Oscar Bultrano Aguilar, a quien le enviamos saludotes, besos, abrazos y apapachos a todos ustedes muchachos. Gracias por estar con nosotros también en esa sana distancia y hoy me encanta tenerlo porque la semana pasada no lo pudimos ver, no pudimos platicar, pero ahora sí está listo, puntualito y preparado para contarnos acerca de las crónicas turísticas, mi queridísimo Héctor Trejo, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal Héctor? Hola Viridana, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes como siempre, y bueno ahora que hablas del video de Rafa Rejón, creo que es una obligación de todos mantener pues vivo y latente esta conmemoración, ¿no? del día de la no violencia de género en particular hacia la mujer, también me tocó producir un podcast a título personal, y bueno, siempre es necesario resaltar este tipo de fechas, y pues llevarlas también a la práctica, ¿no? por otro lado, pues, qué padre que ya estamos terminando el mes de noviembre, y ya vienen las posadas, va a ser unas posadas diferentes, no sé si mejores o peores, pero van a ser diferentes a las que hemos estado acostumbrados durante toda nuestra vida, pero bueno, habrá que recibirlas con responsabilidad, y también los viajes, que bueno, ya estaremos platicando la próxima semana desde la playa, estábamos comentando que vamos a tener un enlace desde la playa de la playa de brucerías en el estado de Nayarit, y pues bueno, estaremos aquí enlazándonos en vivo, y a todo color viridiana, pero hoy vamos a hablar de Chihuahua, ¿no es así? Claro, hoy vamos a hablar de Chihuahua, y ese viaje que fue, pues, muy significativo, yo creo que todos los que has tenido, ¿no? Pero de manera en particular, este viaje a Chihuahua, que hoy compartimos en estas crónicas turísticas. Así es, fíjate que en mi vida no había tenido la posibilidad de llegar tan al norte en la República Mexicana, y bueno, esta ocasión me tocó ir por necesidad, como narro en la crónica, y ya lo van a escuchar, pues, llegué en un momento complicado a la ciudad de Chihuahua, un momento complicado por el aspecto de la pandemia, pero bueno, de todas maneras, con las medidas, pudieron parecer un poco exageradas, pero no es así, ¿no? En realidad fueron las medidas necesarias, aplicables al momento que se vivía. Bueno, pues, disfruté del viaje en la medida de lo posible, porque además iba en un tono netamente académico, y bueno, se convirtió en un viaje también de placer, ¿no?, de ir a conocer, pues, los lugares históricos de la ciudad de Chihuahua, de los que tanto me han hablado, y me quedé con ganas de volver, espero volver para, en cuanto termine la pandemia, ya he platicado también con mi esposa de los lugares que me gustaría visitar en Chihuahua, que además están muy cerca del centro de la ciudad, ya por ahí también encontré un guía que nos puede llevar a varios lugares, y bueno, ya platicarán ahorita mis audios sobre parte de estas sensaciones y emociones que me hicieron vivir en esa ciudad norteña de Chihuahua, y la gente de allá también súper cálida, de verdad que tengo conocidos norteños, un poquito más para abajo de Monterrey, de Sonora, que, pues, son muy agradables, pero por allá son muy francotes, muy directos, muy amables, en verdad, fue una experiencia muy interesante, y ahorita lo van a escuchar. Pues, perfecto, pues, vamos a escucharlo, nos preparamos para disfrutar contigo de estas crónicas turísticas, hablando específicamente de Chihuahua. Crónicas turísticas, viviértete y ánimate a viajar. Chihuahua, su historia, hermoso centro histórico y el impacto del coronavirus. En algunas ocasiones, el turismo es involuntario, aunque se le agradece a la vida por ponernos en una situación de ese tipo, pues viajar siempre es un deleite en las condiciones que sea. La partida, como en cada viaje lejano, exigía levantarse muy temprano. A las cuatro de la madrugada, uno se siente como zombie, si es que el cine no nos ha mentido, pues se despierta con los cinco sentidos a una capacidad reducida. Pero los deseos de emprender un nuevo viaje son siempre un buen combustible para emprender el camino. Un buen baño para sacudir el amodorramiento, sensación de cansancio, pesadez, sueño, embotamiento de los sentidos y torpeza en los movimientos. Revisar que todo lo necesario esté en la mochila a beber un cafecito espumoso, calientito y aromático. Parece que los sentidos comienzan a trabajar a su máxima capacidad. Un transporte de aplicación web es el único medio para trasladarse a esas horas de la madrugada, en las que la gente común usualmente dormimos para recuperar energías. El traslado al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Terminal 2, es muy agradable. El conductor es un buen conversador y me hace ver que llegaré con bastante tiempo de anticipación a mi cita, pues no hay tráfico por ningún lado. En el aeropuerto, el acceso está muy bien vigilado. Nos requiere responder a un cuestionario y luego revisar el contenido de la maleta, que por cierto es de mano, pues solo estaré un día en mi destino y no hay necesidad de documentarla. El acceso es rápido y en la sala de espera aprovecho para comenzar a leer. Me llevé un libro, regalo de un buen amigo llamado Carreto, que tiene algunos meses guardado, esperando a ser leído. La tepiteada se llama Delfinado Armando Ramírez. Otro café, y la espera se pasa rápido. Entre lectura y recuerdos del centro histórico de la Ciudad de México, porque eso es lo que me ha evocado los escenarios del libro, que describen algunos lugares con lujo de detalle, que se me van quedando grabados claramente en el cerebro. El ascenso fue muy rápido y ordenado, así que Chihuahua, ahí te voy. La aeronave está a la mitad de su capacidad, así que aprovecho para usar dos lugares como mi espacio de viaje. La lectura me hace pasadero el recorrido, y cuando menos imagino ya estamos del otro lado del país, escuchando al capitán decir que nos preparemos para el descenso. La ventana por la que me asomado esporádicamente, viendo solamente nubes, ahora me muestra una zona montañosa con tonos cobrizos, cual maqueta del desierto, me recuerda la secundaria y una representación del Sahara que tuvimos que presentar en la materia de historia, pero esta maqueta sí es real. La mañana nos recibe en la capital del estado, con un clima benévolo, un calorcito de 20 grados al cual no venía preparado, imaginando que por la época del año estaría en las temperaturas muy bajas. Fuera el suéter, y solo me queda el saco para estar presentable, pues el objetivo primordial de este viaje es recoger un documento en la bella Universidad Autónoma de Chihuahua, que es mi primer destino, y eso le digo al taxista que amablemente me invita a subir a su auto, explicándome que está completamente sanitizado y pidiendo que me aplique gel antibacterial. Regresamos a semáforo rojo hoy en la mañana, me dice el señor Rodolfo, muy contrariado por cierto, los hospitales están llenos y a la gente le importa un comino porque salen a la calle sin cubrebocas, me explica, mientras mueve la cabeza con una señal de desaprobación. Ya somos pocos los que estamos trabajando, esperemos que no cierren el aeropuerto, me cuenta aclarándome que prácticamente todos los negocios están cerrados y que solo podré pedir para llevar cuando necesite desayunar. Me deja en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde rápidamente y de manera muy amable me atienden, incluso una hora y media antes de mi cita, exigiéndome usar cubrebocas para evitar al máximo los contagios por coronavirus, estimar que nos aqueja en México desde el mes de marzo, y me acuerdo porque a la semana de festejar mi cumpleaños, nos pidieron que desalojáramos la universidad donde trabajo en el Estado de México. Es temprano y tengo un buen rato para recorrer el centro histórico, así que abordo el biobús de Chihuahua, el cual está prácticamente vacío, se trata de una línea de autobuses modernos que trasladan en línea recta a los pasajeros de norte a sur. Me comenta un pasajero que esta obra fue autorizada por César Duarte, aunque explica que fue sujeto de mucha crítica, tanto por el dinero que se invirtió como por la forma en que se llevó a cabo. El centro es hermoso, una típica ciudad colonial, con edificios añejos en perfecto estado de conservación, para un lugar que fue fundado el 12 de octubre de 1709, con el nombre de Real de Minas de San Francisco de Cuellar. Desde que me acercaba en el biobús, pude percibir una columna con un ángel encima, que me llamó mucho la atención. Está en la Plaza Mayor o Plaza del Ángel, que es un espacio muy amplio donde se puede caminar y presenciar la hermosa columna y su bella estatua. La columna mide 37 metros de altura y es de mármol coronada por un ángel, una obra de bronce que mide 8 metros, autoría de José González Eiras. Enfrente, al cruzar la calle, está el Palacio de Gobierno de Chihuahua, que destaca por su majestuosidad, con una construcción del siglo XIX de Cantera, cuya edificación corrió a cargo del arquitecto José Ignacio Yrigoyen, y tardó más de 10 años hasta que se inauguró el 1 de junio de 1892. A un costado, se encuentra el Museo Calabozo de Miguel Hidalgo, un edificio que data de principios de 1800, pues fue el lugar donde el padre de la independencia estuvo cautivo hasta tres meses, un espacio hermoso donde uno se puede sentar a relajarse. Sin embargo, en estos días de pandemia, no es tan recomendable. Finalmente, decidí dar la vuelta a la manzana para revisar una placa metálica en el piso que registra la muerte de la activista Marisela Escobedo, tristemente célebre por investigar y poner a disposición de las autoridades al asesino de su hija y manifestarse durante mucho tiempo para que éste fuera castigado sin conseguirlo, por el contrario, siendo asesinada afuera del lugar más vigilado de Chihuahua. Por esta ocasión, decidí volver al aeropuerto, al ver que todos los negocios del centro estaban cerrados, siempre usando cubrebocas. Con mucha hambre, llegué a comer dentro de la terminal aérea de Chihuahua, muy contento por el recorrido y los trámites finiquitados. Recuerde que viajar es un placer, y más cuando se hace en compañía. Le dejo mi correo electrónico para estar en contacto. trejohector arroba gmail punto com. En esta cápsula de crónicas turísticas, el guión, la voz y la producción estuvieron a cargo de Héctor Trejo. Muchas gracias. Estás escuchando El Semestre. Mientras, nos vamos a una pausa a través del 88.9 FM. Y Héctor, me encantó el poder hablar de estas crónicas turísticas. Y bueno, pues es ese viaje en el cual nos narras desde el momento en el que te levantas y sales de casa. Es interesante, de repente, dar a conocer que a uno no le gusta levantarse temprano. Pero bueno, los viajes se aprovechan desde el minuto uno del día, ¿no? Y en este caso, pues así fue. Me quedé a deber la comida, el viaje, una carnita, un corte de carnita, un montón de cosas. Pero bueno, en este momento de pandemia, es complicado, ¿no? De repente había muchos lugares cerrados y que fueron tres días y que van a cerrar sus hogares. Y yo pensé, pues es turismo. Tengo que regresar al aeropuerto después de haber hecho un recorrido con el centro histórico. Ya tenía planeado ir a la Quinta de Aneros, que es un museo del que me han hablado muchos amigos que se vivió en allá. Y bueno, pues no se supo, ¿no? Finalmente, este paseo que yo había planeado se posterga para la siguiente ocasión. Aunque lo que conocí de verdad me encantó. Los lugares que visité me encantaron. La gente que repito, si bien que con los brazos abiertos, a pesar del momento tan complicado que estaban viviendo, porque fue el primer estado que llegó a Comercio Rojo y que ha regresado ya dos o tres veces a Comercio Rojo. Entonces, considerando todas estas publicaciones, la gente es muy amable, es fantástico visitar Chihuahua. Oye, sí, es cierto, esto que comentabas, ¿no? De cuando vamos a viajar, pronto tenemos un lugar, pero dicen que van a tener ese emoción. Y que vamos a viajar, que no es tan pesado, a lo mejor es tener que hacer otro tipo de actividades que siempre nos implican. Así como que, ay, ¿será que sí me levanté? Estamos de regreso en 5, 4, 3, 2. Son ya las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando en estos instantes a través del 88.9 FM. Y también a quienes nos siguen en nuestra página de Facebook. Recuerda que estamos transmitiendo para ti totalmente en vivo en esta sana distancia y, pues, disfrutando esta tarde también en esa distancia, pero a la vez con esta cercanía de la tecnología de estas crónicas turísticas, mi querido Héctor, donde, pues, escuchábamos y ahorita estábamos platicando durante la pausa esta parte de tener que despertar, pero de, a lo mejor, ya con esa emoción de que sabes que vas a viajar y no es, a lo mejor, tan pesado el tener que madrugar. Pues, te invade la adrenalina. Yo creo que es por ahí el asunto, ¿no? Y es lo que te ayuda a levantarte porque, al final de cuentas, es un día más que te vas a levantar temprano. Yo soy muy malo para levantarme temprano, pero cuando hay que salir de viaje, créeme que mi reloj biológico se activa y te levantas al baño antes y vámonos a dar una ducha. Recordaba también otro viaje muy madrugador cuando fui a Ciudad del Carmen la última ocasión que me tocó ir a una semana de comunicación que organizan de ciencia y tecnología a dar una conferencia por allá con ustedes y, bueno, la salida del avión era a las 7 de la mañana y estoy a una hora de trayecto del aeropuerto y había que estar a las 5 de la mañana para documentar equipaje y demás. Entonces, pues, habría que levantarse a las 3 de la mañana también. Y, bueno, sí es pesado de repente, pero en cuanto te levantas, te activas, ¿no? Y más tu cerebro está pensando en el viaje, todavía es más atractiva la situación. Oye, claro, fíjate que eso que dices, bueno, el tener que despertarnos, yo creo que en este caso ya ya ni me acostaré a dormir, ¿no? Pero es esa emoción, dime. Te cuento que fue muy pesado el regreso porque fue un viaje de ida y vuelta el mismo día precisamente por la situación de la pandemia. Yo recogí por allá mi título, busqué dónde comer porque además no había ningún lugar abierto y regresé al aeropuerto a hacer una comida de aeropuerto, muy simple e insíptida. Pero regresé en el avión de las 5 de la tarde, llegué acá a pobre casa, al filo de las 10 y media de la noche, cayéndome de sueño porque no había podido dormir desde las 3 de la mañana que me levanté hasta casi las 11 de la noche del día siguiente, ¿no? Claro, un tanto pesado, ¿no? Pero valió la pena y doblemente te vuelvo a felicitar principalmente por ese trabajo y sobre todo por ese documento tan importante que fuiste a buscar y a traer hasta Chihuahua. Muchas gracias, Viri. De verdad que pues muy contento por haber traído el documento pero también muy contento por haber conocido Chihuahua. Tengo un amigo de la infancia, Roberto, que es de allá, él nació allá y vivió aquí desde los 12, 13 años, iba y venía y siempre me platicaba de sus familias y demás. Bueno, yo me quedé también con el pendiente de haber ido a conocer a sus familias porque además ya estaban avisados de que yo iba a estar en Chihuahua pero nunca tuve la posibilidad de comunicarme con ellos y también para no importunar porque era un momento complicado, ¿no? por el asunto de la pandemia, pero bueno, hay un montón de pendientes para regresar a Chihuahua empezando por la comida que el burrito ya tenía programado varios lugares para ir a probar un burrito y a pesar de que es de Ciudad Juárez, Chihuahua tiene muy buenos burritos de acuerdo a varios bloggers, entonces regresaré y eso lo prometo. Pues ahí está, ya tienes estos propósitos de alguna manera que se van realizando y que espero que muy pronto tengas esa posibilidad de ir a Chihuahua. Mientras tanto, pues la próxima semana vamos a tener un programa contigo también muy interesante que espero tal cual lo hemos programado, pues así se realice y junto contigo podamos visitar esas hermosas playas. Claro que sí, estaremos en contacto la próxima semana y pues un saludo para todos los escuchas, un saludo para toda la gente de Radio Delfín incluyendo al buen Óscar Bulfrano y pues esperamos por acá seguir colaborando en próximas temporadas, Vir. Claro que con gusto, aún tenemos un par de programas pendientes y de este semestre ya posteriormente vamos a tener como que la fiesta del fin del curso y sobre todo pues en estas épocas decembrinas, así que estamos preparando cosas muy interesantes para todos quienes siguen este programa y agradecemos a quienes comparten también nuestra transmisión vía Facebook. A ti te deseamos lo mejor, que tengas una noche agradable, que cenes delicioso y sobre todo pues que sigas en compañía de tu familia y si nos puedes recordar también a través de tus cuentas personales invitar al público para que te siga y que esté pendiente de todo lo que compartes. Claro que sí, en Facebook me pueden encontrar como Cinematógrafo 04 con números y letras, en Twitter me pueden encontrar como Cinematógrafo 04 pero sin la O del acento y mi correo electrónico es trejohector.com, ahí me pueden localizar incluso si me buscan en Spreaker con los mismos podcasts que estamos programando por acá, por ahí me podrán encontrar también y estamos a sus órdenes. Perfecto, pues muchas gracias Héctor, te deseo lo mejor, que estés muy bien y excelente tarde, estamos en contacto. Igualmente Viri, muy buenas tardes, hasta luego a todos. Hasta luego, pues muchas gracias a Héctor por compartir con nosotros esta información importante y sobre todo a todos ustedes también por viajar, por disfrutar de este espacio, de este programa en Crónicas Turísticas. Recuerda que con Héctor Trejo compartimos estas dos secciones, tanto la comida nuestra como Crónicas Turísticas, donde nos lleva a disfrutar de deliciosos alimentos, platillos y demás que solamente encontramos aquí en nuestro querido país, en nuestro México lindo y querido y sobre todo también, pues con él podemos viajar a través de la sección de Crónicas Turísticas. Si estamos listos, mi querido Canepa, nos vamos a disfrutar del contenido que ha dejado para nosotros listísimo nuestra psicóloga Susana Chan quien hoy de alguna manera no pudo estar en vivo con nosotros acompañándonos. Sin embargo, pues ella nos deja un tema muy interesante para compartir con todos nosotros. Así que gracias a la licenciada en Psicología General Susana Chan quien viene a compartir con nosotros el tema Depresión en Época Decembrina. Esto es el semestre y la sección plenamente. Depresión en Época Decembrina La época decembrina es una de las fechas más esperadas por todos debido a las festividades de Navidad y Año Nuevo pero también es un periodo en el que hacemos un balance de todo lo que hicimos y nos faltó por hacer. Muchas veces pusimos expectativas muy amplias e inalcanzables y cuando llegamos a este punto del año nos damos cuenta de que no se cumplieron todas. Este 2020 en especial fue un año muy difícil en el cual muchos de nuestros propósitos y objetivos no se lograron porque fueron interrumpidos desde que inició este año por la situación en la que nos encontramos ahora. Pero esto regularmente es uno de los factores que provoca esto de la pequeña depresión en este tiempo. El cierre de un ciclo, en este caso el término del año, esto genera un sentimiento de tristeza y angustia cuando se realiza una recopilación de propósitos no cumplidos como en la vida laboral, familiar, amoroso o escolar. Otro factor que se debe mencionar en estas épocas son las pérdidas de algún ser querido. El efecto de soledad que provoca el estar alejado del hogar o las ausencias en las celebraciones como las reuniones familiares o todas las fiestas que hay durante el mes de diciembre se nota mucho más esta ausencia. Con relación al mes de diciembre los científicos asocian este problema a la disminución de la luz solar y el clima un trastorno llamado desorden afectivo de temporada que generalmente afecta al 20% de la población en esta época invernal por la disminución de la luz que recibe el hipotálamo. Este es el quien es responsable de controlar nuestras emociones generando tristeza y desánimo. Y debido a que durante el invierno las noches son más largas y la oscuridad dura más tiempo se disminuye la producción de serotonina sustancia que actúa como neurotransmisor en el cerebro e influye en los estados de ánimo lo cual aunado a la temporada decembrina donde surge la nostalgia y recuerdos causa que se produzca depresión o si ya está presente que se agudice. Esto se manifiesta con sentimientos de tristeza desesperanza, pesimismo, apatía, aislamiento, fatiga sentimientos de abandono pérdida de interés por actividades que antes eran placenteras incluso se producen trastornos del sueño y muchas ansias por comer dulces y carbohidratos. ¿Pero cómo saber si es depresión? Pueden presentarse sentimientos de tristeza que suelen ser momentáneos posteriormente la apatía aumenta al igual que los sentimientos de vacío y tristeza poniendo en riesgo la autoestima de cada persona acompañado de sentimientos autodestructivos En una etapa más avanzada la persona se encuentra angustiada tiene pensamiento de minusvalia culpa y hasta de suicidio Por ello, en caso de padecer alguna de estas etapas de depresión en esta época se recomienda acudir con algún psicólogo o teniendo alguna tensión psicológica pero si la situación es muy grave se tiene que llevar un acompañamiento de un tratamiento psiquiátrico Para poder atender esto y prevenir esta situación hacer un balance de lo que no se tiene se sugiere hacer una lista de lo que sí se logró y se tiene Personas que tienen tendencia a deprimirse deben evitar el alcohol Consultar al médico si la persona se siente agotada sin ánimos y ha dejado de hacer las actividades cotidianas Es importante que acude a una revisión médica para prevenir que los síntomas aumenten y se le recete el tratamiento adecuado Llevar una vida saludable es recomendable tener una buena alimentación hacer ejercicio y si es posible exponerse a la luz del sol Estos son antidepresivos naturales Por eso siempre se le recomienda a la persona que ahorita que estamos en casa abra las ventanas tenga un poco de luz que entre la luz solar y que también las cortinas sean de una tela donde pueda traspasar el sol porque esos son antidepresivos naturales Expresar sentimientos en muchas ocasiones las personas deprimidas no muestran signos visibles de tristeza por cuestiones sociales o presión social que les impiden liberarse de ciertos sentimientos o emociones Buscar tratamientos si el estado depresivo persiste o si ya hay algo como un antecedente lo ideal es buscar un tratamiento multidisciplinario para atender las cuestiones emocionales que se encuentran de fondo y prevenir que se atente contra la propia vida Si nos estás escuchando y te identificas con algunos de estos síntomas o crees poder empezar a tener una atención psicológica te invito a que no lo dudes a que tengas esta iniciativa porque primero está tu salud y la importancia también de tu vida Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en la próxima cápsula Ni se te ocurra cambiar de estación Sigue en El Semestre ¡Gracias! 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 De lo ocurrido el día de ayer miércoles a través de las redes sociales también es receible ese cariño y esa lamentable noticia de la muerte de astro argentino tal cual algunos lo llamaban del fútbol Diego Armando Maradona quien falleció a la edad de 60 años y que bueno pues de manera muy lamentable se dio a conocer que él había fallecido ya en su casa en Buenos Aires a través de las redes sociales se comunicó que bueno pues en punto de las 10 de la mañana había a las 10 horas se dio ese comunicado de que bueno pues había sido la muerte de Maradona y sin duda también se dio a conocer que los médicos llegaron a su casa allá en el barrio de San Andrés y para intentar reanimarlo de alguna manera pero esto pues ya no fue posible debido a que había tenido un paro cardiorrespiratorio y que bueno pues esto fue lo que ocasionó el deceso de esta estrella del fútbol es así como pues este gran 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 del fútbol ha estado en recuperación durante 10 días a inicios del mes de noviembre estuvo hospitalizado y bueno pues es manera muy lamentable ayer perdió la vida Diego Armando Maradona esta noticia que se dio a conocer a través de las redes sociales y que también de manera muy lamentable igual se dio a conocer el fallecimiento pues igual perdió la vida en este miércoles muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí a través del 88.9 FM ya nos vamos soy Viridiana Droyet te voy a dejar con buena música gracias a mi querido Carlos Canepa quien está desde los controles técnicos allá en la cabina de Radio Delfín así que vámonos con más música continúa con la programación que el 88.9 FM tiene para ti a través también de www.radiodelfín.unacar.mx estamos transmitiendo para todos ustedes totalmente en vivo las 24 horas del día tenemos muy buena música y programación para todos ustedes excelente contenido así que continúa con más aquí en Radio Delfín gracias a quienes nos acompañaron mañana ya es viernes y tenemos a mi querida Mariana en esto que es Momento Gadget también el contenido y esas novedades que trae para nosotros mi queridísima Vanessa en Ven yo te lo cuento cuídense mucho pasen una excelente noche les enviamos un enorme abrazo gracias a Carlos Canepa por todo el apoyo gracias a Rafael Rejón desde el área de Transmedia por esa ayuda que nos da desde la cabina de Radio Delfín y por supuesto a todo este gran equipo que conforma el semestre soy Viridiana Drollete les deseo lo mejor cuídense mucho cuídense muy bien y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la tarde chau chau